Esto lo vamos a repetir como un replay... Vamos a la última, vamos a la última. La primera vez. Por si no, no ve habitualmente el programa, la primera vez en El Amor. El... ...más claro. Entonces ahora sí que va a tener razón porque va a decir... Eso es muy... No, ¿por qué? A ver. Se estiraban aquel entonces los muchachos de barrio... ...que iban a una obra en construcción o a un galalle. Y como los muchachos eran socialistas, se socializaba... Y usted tenía... Una para todos y todos para uno. Claro, 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 claro. Lo único que uno quería que fuera una para sí, ¿no? Nada más. Y además, es la primera vez, uno siempre tiene un poco de angustia, de terror, ¿no? No sabe qué va a haber, si es una araña, qué lo va a comer. ¿Qué sé yo, le... Le cuentan tantos cuentos a uno. Lo único que después de las primeras veces, te pasaron como dos o tres meses sin que estuviera... Hasta la segunda. Hasta la segunda. Sí, porque me acuerdo a la frase más maravillosa que escuché en ese momento, con todo el terror que uno tenía... ...frente a esa voz tan cálida que era... ...así, ¿no? En un momento dado, cuando le dijeron, es debutante, le gritaron de atrás. Y entonces ella dijo, bueno... ...dame un poquito, ya. Gracias, bravo. Muchas gracias. Gracias a usted. Y lo felicito por ser un diputado socialista que llega al Congreso. En serio. ¡Hola, amigos! ¡Hola, gente! Comenzó la alegría, alegría, alegría. Comenzó la diversión, comenzó la vida. Esta es la bailanta, peor es nada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Son todos ustedes muy amables. Y como todos los años, comenzamos con esto, que es realmente una cosa monstruosa haberla organizado, ¿no, Leonardo? Sí, realmente monstruosa, sí. Fíjate en la tribuna. Bueno, él nació allá, en General Causil. ¿Qué más puedo decir de Dani Daniels? Nuestro querido presentador. ¡Un aplauso para él! En la ciudad hace algunos años, en Chañal, la aleado, abrazó esta vocación hace aproximadamente 13 años. Y desde esa época nos está representando en todo el país y en toda Latinoamérica. Él es simplemente Leonardo Colchón. ¡Ahí está! ¡Sí! Juntos en esto que es la bailanta, que peor es nada. Bueno, ¿en qué tenemos en la bailanta para hoy? A ver, a veces hoy tenemos muchas cosas y tenemos muchas sorpresas. Atención, uno, ¿cuál es? Por ejemplo, bueno, uno, algunos auspiciantes, por ejemplo, la Yerba Gallo, auspicia esto. Y distintas, y distintas firmas que han sido, que han hecho posibles el almacén. Totalmente. Bueno, y tenemos, bueno, la gran participación de Tuberculito y su amor. Las figuras, Truchán, Alcides, la elección, la guapa tucumana, tanta gente, tanta gente, tanta gente que realmente no tenemos tiempo, realmente. Ya no los aburrimos más y acá está, con todos ustedes, ¿quién está, Dani? Comienza la bailanta de peores nada con el número uno en ventas, el líder. ¡Aquí va! ¡Alcides! ¡Sí! ¡Eso! Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada se puede apagar. Mira cómo va gozando, cómo suena su carca, ve, en la mina le están mirando, yo no sé lo que voy a hacer. No la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, tienes violeta y se va a hacer decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, tienes violeta y se lleva mi corazón. Baila como un terremoto, con cintura más en par, suavecito que me vuelve loco, yo no lo puedo comprobar. Mira cómo sube y baja, como si me fuera a romper, me corre un piro con la espalda, yo no sé lo que voy a hacer. No la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, tienes violeta y se va a hacer decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, tienes violeta y se lleva mi corazón. ¡Abraba como un terremoto! ¡Abraba como un terremoto! No la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, tienes violeta y se va a hacer decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, tienes violeta y se lleva mi corazón. No la dejes ir, gracias querido, gracias. Gracias, muchísimas gracias, fuerte ese aplauso, fuerte ese aplauso, el número uno en venta al líder, al Cides. Aquí está, al Cides, y su mirada maravillosa. Bueno, cuántas sorpresas, le verdad. Cuántas sorpresas. Y bueno, ahora tenemos una sorpresa, no sé si es agradable porque en realidad se trata de un típico degenerado, una bestia infame. ¿Quién sabés quién es? Me ha sorprendido totalmente, el público y Dios saben que me ha sorprendido. Es una bestia que estuvo condenada a los tracismos, estuvo encerrada durante un tiempo y lamentablemente ahora lo tenemos que volver a presentar. Para mí parece ser una sorpresa, así que preséntenos ustedes nomás con el ritmo. No sé, se me hace como, no sé, pus la boca. Acá está, acá está, acá está, acá está, por las dudas huyamos. Acá está Truchan. ¡Basta! ¡Basta! ¡Duros, duros, duros! ¡Duros, duros! ¡Duros, duros, 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 más duros! ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Cómo estás, Danny Daniels? Acérquense, por favor, por uno a cada lado. Muy bien, muy bien, muy bien, con el agrado de recibirlo, de tenerlo acá, ¿eh? Una emoción terrible. ¿Y tú, Leonardo? Y acá en la bailanta, en el descendido de los viernos. ¡En la bailanta, eh! O sea que eso que se dice, que en el canal te han pegado un zapatazo ahí atrás, es cierto, ¿verdad? Igual que usted, señor Truchan. Bien, Leonardo, hoy quise... yo no he descendido de ninguna manera, yo lo que quiero es crear un fenómeno de masas y este me pareció el lugar oportuno. Voy a endurecer a todo... vamos a matar a alguien del público, ¿te parece bien, Leonardo? No, señor Truchan. Siempre víctimas al lado suyo. Danny, ¿alguna vez participaste en alguna prueba conmigo? Nunca, ¿verdad? No, pero le he seguido muy de cerca todas sus pruebas históricamente. Y estás feliz, feliz, duro y feliz, ¿verdad? Totalmente duro y feliz. Bien, vamos a hacer un... con el público, si les parece bien. Vamos a hipnotizar a todo este público, a este querido público presente. Bonito, qué lindo, qué cosa linda, ¿eh? A ver, duros, 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 están duros, 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 se despertarán. Duros, 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 duros. No hablan, no habla nadie, nadie le dice nada. Duros, 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 duros. ¿Has visto, Leonardo, cómo esto no falla? Pero señor Truchan, ¿a quién le ganó? ¡Qué duro! Oye, Medani, vamos a sacarle el quincho a este de sopa de... Por favor, duros, duros, ¿están duros ustedes? Duros, 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 duros. ¿Dani? Duro, 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 duro. Blando, 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 blando. Duro, 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 duro. Blando, 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 blando. Duro, 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 duro. Duro, 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 duro. Blando, 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 duro, 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 duro. Ahí está. ¿Han visto? Ahora sí, fuerte el aplauso para mí. Fuerte el aplauso. ¡Ahora! ¡Me quiso d posting! ¡No hay que escuchar! ¡No será duro! Pero mejor rajemos todos porque este público no será maravilloso, pero tienen muy buena puntería. Se nota, ¿no? Se nota que la están pasando lindo Y ahora sí, vamos a un cambio de hoja Vamos a otra cosa, vamos a otra cosa Porque usted lo permite, usted lo necesita Vamos al humor Atención al humor, qué cosa tan importante que es el humor en la vida de una persona, ¿no? Porque vamos a ir Vamos, atención que tenemos una sorpresa Atención, por favor, no se lo disperse Tenemos una sorpresa Porque tenemos para presentar Yo creo, a una maravilla Del humor, del humor en el mundo Un embajador cultural en distintos países Que ha dado muestras cabales De lo que realmente Es llevar esas cosas tan, tan, tan lindas ¿No es cierto, Cacho? ¿Eh? Tan linda que es La risa Yo, huelgan las palabras, o sea, huelgan Huelgan las palabras para presentar A esta maravilla Del humor, ¿eh? Yo les voy a pedir Yo sé que ustedes lo están ¡Oh, caramba! Yo sé que ustedes están esperando Qué linda que vamos a recibir ahora Con un fuerte aplauso de ustedes Vamos a recibir al número uno del humor El señor sonrisa ¡Tuberculito! ¡Ahí está! Gracias, gracias Gracias, querido público Gracias, gracias Porque el mejor pago que puede tener un artista Es el aplauso del público Y a propósito, ¿cómo están ustedes? Sentados ¡Ja, ja, ja! Bueno, quiero contarles algunas cosas Algunas cosas que traje de mi último viaje Pero quiero contarles un poco de mi historia Ustedes saben que cuando yo Yo iba a ser concebido por mis padres Quisieron que fuera algo distinto Y entonces decidieron hacerlo en la cima de una montaña O sea que yo subí en papá y bajé en mamá ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En casa, eh... En casa éramos muy pobres A tal punto que mi mamá quedaba embarazada todos los años Para que pudiéramos comer a la cigüeña ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Éramos muchos hermanos ¡Ja, ja, ja! Uno de mis hermanos era corredor de autos Y el otro piloto O sea que en casa el que no corre vuela ¡Ja, ja, ja! Y tengo una hermana Una hermana también Que era muy estudiosa Era tan estudiosa que tenía el ombligo muy, muy bajo ¿Por qué? De tanto llevar el mástil de la bandera ¡Ja, ja, ja! Pero claro, claro También tuve... También tuve otra hermana Otra hermana que era... Era muy ligerita, muy casquivana ¿Saben cómo la llamábamos? Vasito de agua Porque no se le niega a nadie ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias, público! ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor Por favor Por favor Continuemos con este marco de alegría Recuperemos la calma Por favor Recuperemos la calma Sepan ustedes disculpar la irrupción de este personaje desagradable No importa Bueno Vamos a continuar con el ritmo Vamos a meterle el ritmo Temos las ganas, la fuerza Mentamos todo La cuantanería, la prejuvia y el cariño de la bailanta de Peor es Nada Eso es Y con el crédito del Saunita del Marisco Vamos a ver un poquito de alguien que se forjó en esos lares En esos saunas con los servicios Totalmente Vamos a hacer un poco de historia, Leonardo Aproximadamente la semana pasada Se eligió, lo sabe el público ¿No es cierto que lo sabe? ¡Sí! ¡Lo sabe el público! Hace... La semana pasada se eligió una vez más como todos los años Desde hace... ¿Te acordás? Don Romualdo Isidro Gómez Salió en mis dios en 1949 Con otro cuerpo Pero este año es el nuevo dios de la bailanta de Peor es Nada Un representante del... Ose, Piscinano, digamos Un hombre que nos va a mostrar ciertas delicias de lo masculino Totalmente Ustedes, como siempre, el público, el pueblo que va a saber discernir de alguna manera Si él es el nuevo dios de este año que nos va a representar Él es simplemente Alexis Gómez Un aplauso para Alexis Gómez Ahí está Aquí está La gente, estamos escuchando... La gente... La gente prácticamente aplaudiendo y pidiendo a gritos Alexis con su eterna característica Alexis siempre con una goma en la boca Alexis que mataba carpinchos en esta selva Eso Ahí acaba de sacarse la anguila ¿Llegamos a alguna de las características intelectuales de Alexis, Leonardo? Bueno, intelectuales Tactilografía Tactilografía También hay cierta lentitud en las ondas cerebrales del lóbulo parietal izquierdo Totalmente Practica deportes Practica deportes De ahí es... Es filantérico Exacto Qué notable el incremento de esos glúteos, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente Fíjate vos que no se nota ni un poquito de colesterol Ajá Sí, sí, sí Ahí está Y la gente, la gente realmente nos olvidaba de la conformidad de este Dios de este año, ¿no? Dani, nos olvidamos No Caramba, caramba Por favor, seguridad Ay, disculpame, no Estoy repartiendo entradas con descuento para mis taulitas ¿Pero qué entradas? Que tenemos que seguir con la bailanza, vamos Tenemos que seguir con la bailanza No, que no Yo no puedo seguir Conseguí tantos clientes que ya me pongo a atender, ¿eh? Ya Aparte tengo la boca seca y necesito algo de re Bueno, y ahora sí, prácticamente llegamos al final, ¿eh? Lamentablemente llegamos al final Con este marco colorido Yo creo que con esta cosa tan linda Esta familia, ¿eh? Un aplauso Ahí está, fuerte Gracias por la espontaneidad La frescura Y esa cosa linda Que siempre No, hemos sido desbordados realmente Yo pido por favor Seguridad en la puerta Hemos sido desbordados por todo el público Esta masa de gente que ha colmado las instalaciones La bailanta de Peor es Nada Sí, se despide Como todos los años Con un número fuerte Una cosa muy linda Una cosa muy linda Como de hora que Y aquí está Es ella La número uno en ventas La fuerza De Gladys La bomba Tucumana Vamos todos a batir las palmas Que en la vida me alegra tu alma Vamos todos con este pasito Me alegrando moviendo el culito Vamos todos que te están bailando Y a donde sigo esperando Vamos que te aprendo con las buenas Mira que te tiro ondas buenas Báila la batanga Mueve la cintura Báila la batanga Báila la batanga Mueve la cintura Báila la batanga A ver todos Báila la batanga Báila la batanga Báila la batanga Báila la batanga